Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Virgo. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque, amigos, la magia sí existe, es increíble, y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Virgo, ¿qué sucederá esta semana y las siguientes? ¿Con esta persona llora por ti? ¿Se ha ido? ¿Otras oportunidades? ¿Relaciones a distancia? ¿Qué hace? Trabaja muy duro, como tu propia carta, ocho de pentáculos. Sepamos si se acerca, o cómo está tu relación. ¿Qué podría esconder él o ella? Con mi baraja de mensajes sabremos que te oculta, Virgo. Y comenzaremos con nuestro oráculo, de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué ocurrirá. ¿Cómo te ve, Virgo? ¿Se toma esta relación en serio? ¿Y cómo manifestaréis vuestros sueños, Virgo? Quiero que recordéis que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Sepamos de tu persona, Virgo. Guías, ¿qué nos quieren decir esta noche? Ángeles, arcángeles, y estas iniciales para ti, Virgo, van a ser las siguientes. Tengo los ojos cerrados, amigos. Sepamos, una D y una A. Dame, gracias. Tenemos una U, una H. Vamos a hablar. Una I, o dame un momento. Virgo, quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial. Dios también está aquí y se va a quedar, como siempre, con nosotros. San Rafael, ¿qué más nos dirán a través de este número? San Rafael, este número para vosotros, Virgo, esta semana, estamos ya casi en octubre. Virgo, y este va a ser, amigos, los enamorados. Como veis, aquí están todos los números. San Rafael contesta para ti, Virgo. Hay una persona que sí te quiere, o vas a comenzar un romance, o lo tienes. ¿Es un alma, una llama? Me cruzo en vuestro camino para que tú sepas que la persona que está en tu mente es la correcta. Géminis, empezando esta lectura. Virgo. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y recordad que todos aquellos que os unáis al canal como miembros Nivel Magia, tenéis ahora un ritual para enloquecer de amor y de pasión a esa persona. Voy a subir más contenido. Pero una pregunta que me habéis hecho, algunos en privado, Esther, ¿el botón dónde está? Y a mí también me gustaría saberlo, os lo digo de verdad, amigos, porque a veces no sale el botón de unirse. Entonces, si no está en el móvil ni en la tablet, en el ordenador sí. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Virgo, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material, Virgo, piensa bien en esa persona. San Rafael, guías, ¿quién es esta persona para ti, Virgo, y qué va a suceder? Un rey de bastos, ¿qué más? Virgo, ¿qué siente? Nueve de copas. Virgo, ¿qué siente esta persona? ¿Qué le depara, Virgo? En esta semana, la tierra. Tienes a un rey de bastos, bastante capacitado, pasional, con Leo. ¿Y cómo te espero yo con los brazos abiertos? Con el nueve de copas, Piscis. Tu persona es un hechicero, o hechicera, con esta carta. ¿Y se siente también entre besos y caricias, Virgo? ¿Vosotros os abrazáis? ¿Cuando estáis juntos, os vais a dormir? Unas de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio, si la tierra es mojada, o está, es mucho mejor para seguir tus pasos. ¿Y dónde sigue tus pasos esta persona? Pues puede ser en tu vida propia, en Internet, mirándote con el as de pentáculos. Vamos a colocar todos los signos de tierra, Piscis, en el nueve de copas, Leo. ¿Alguien del pasado, Virgo, que te importe mucho? O abriéndose a tu presente. San Rafael, San Miguel. El aire, dos ases, un once. Virgo, vas a cosechar con esta persona. Si esperabas noticias, las tendrás. Voy a escribirte con este as de espadas. Acuario, Libra y Géminis será como un mensaje bastante improvisado. Virgo, me sale del corazón con el rey de bastos. He soñado con nosotros. Y ese sueño es bastante íntimo, Virgo, teniéndote a ti contigo. Cosechar, siete de pentáculos. Tauro, vas a recibir bastante de esta relación. Y no te vas a sentir solo ni sola, Virgo. Hay abundancia. Puede ser un trabajo, un nuevo rumbo con el as de espadas, contratos para vosotros. Vamos a poner aquí todos los signos de aire. Tenemos a Tauro en este siete de pentáculos. ¿Y qué más? Nos deja con mucha intriga a tu persona. Virgo, San Rafael, San Miguel, ¿qué siente? Diversión, estamos hablando de amor. ¿Qué siente, Virgo, bailar? Obsesión, Virgo. Nueve de espadas, Géminis. No puedo dormir pensando en ti. Te confieso que he llorado muchas veces mientras recordabas tu persona cuando me decías que me querías. Cercanía. Me encantaría bailar contigo como aquella vez que salimos de fiesta. Ahora lo haría en mi salón acariciándote el cabello. Estáis en dos imágenes abrazándoos, besándoos. Diversión, me gustaría pasar un día en la playa contigo. Verte nadar acelera mi corazón. Si hay alguna pérdida, amigos, esta persona... Sí tiene una extrema tristeza con el nueve de espadas. Géminis, mucho pensamiento durante la noche. ¿Qué más dirá tu persona o lo que llega para ti? Virgo. San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente? Alguien te está esperando. Un tres de bastos, un cuatro de bastos. Son bendiciones. Virgo, ¿qué es lo que siente? Amigos, el dos de copas y el mundo. ¿Te ha dejado escapar a alguien? Puedo ser como ese torrente. Tú estás esperando algún tipo de notificación o de llegada con Aries y aceptarás tus tres bendiciones. Con el cuatro de bastos hay una persona que sí te quiere o le gustas muchísimo, que te quiere conquistar, donde tendréis una relación mucho más serena. Con el mundo no me voy a quedar parado o parada, sino que voy a buscarte, sangre de mi sangre. Cuando vosotros dos firmáis una alianza con el dos de copas, una boda, un contrato, puede ser la convivencia misma, vosotros os entrelazáis, Virgo, con anillos en los dedos de compromiso y unos lazos que son rojos de sangre. El mundo, capricornio y acuario, ya os miraba tu persona. Esto puedo sentirlo, lo puedes soñar, despertarse contigo. ¿Y quién está en otro sitio que no sea tu ciudad o pueblo, Virgo? ¿Qué más va a suceder? San Rafael, San Miguel, ¿qué es lo que siente esta persona? ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos, Virgo? ¿Qué siente un rey de pentáculos, Tauro? Mis ojos hacen chirivitas cuando te veo y me enciendes mucho, amor. Virgo, ¿qué es lo que siente? ¿Qué más siente esta persona, amigos? ¿Qué ocurrirá, Virgo? La carta de la luna. Pisces, me estoy dejando llevar por una ilusión. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no duermo? ¿Por qué no estoy tan tranquilo? Aunque tu persona no quiera, no lo admita o te huya, Virgo. Esto está en él o en ella. Vais a pedir por vuestra persona, porque ya teníamos una carta donde no dormía bien. Y en la luna puede perderse y necesitar bastante consuelo. La luna es mágica, hay un eclipse. No vemos todo lo que hay para nosotros. Hay que seguir un camino. De rodillas te lo pediría. Estás en sus sueños, Virgo. San Rafael. San Miguel, ¿qué siente un rey de copas? ¿Qué pasará entre vosotros dos, tu propia carta? Debería alegrarme de verte bien. El nueve de pentáculos eres tú con la luna en Virgo. Sin embargo, entre la luna hay confusión. No sé si tú te irás de mi lado o me quieres tanto, porque hay otras personas que te miran y esto a mí me confunde demasiado. Tiene celos, ¿tiene celos amigos? Tu rey de pentáculos es Tauro y además podéis tener más de una persona que os ponga likes, comentarios, que traten de deciros algo muy bonito o lo hagan ya. Con la carta del mundo, nueve de pentáculos y este rey. En el rey de copas, Scorpio. No me cuesta llevarte a cuestas y tengo aquí un barril conectado a todos los océanos, porque sí te quiero y te quiero para mí, Virgo. San Rafael, ¿qué más siente? Ya te ha respondido San Rafael, te lo estoy diciendo, Virgo. Tiene muchos celos. Eso le hace ganar inseguridades, Virgo. Y puede que se pierda el solo o sola. Mirad lo encendido o encendida que está, cómo están sus ojos, se le van detrás de ti. Nueve de copas, amigos, es lo mismo. Tu persona que quiere que estés ahí conmigo, disfrutando de la vida. San Rafael, un caballero de bastos. Perdón, amor, sí, soy demasiado intrusivo o intrusiva. Esta persona te estará vigilando mucho. Tienes la luna en Pisces, haced alguna meditación, Virgo, donde vosotros extendáis estas manos y rogad, orad, mejor dicho, a vuestra madre, la Virgen, que tu persona se sienta más segura contigo. El caballero de bastos, ¿qué desearía hacer? Momentos muy íntimos. Se acercan o ya los vivís. Guías, vamos a sacar, Virgo, tres cartas más. Dijos, te quiero solo para mí. San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente esta persona por vosotros? ¿Qué ocurrirá? La reina de bastos. Virgo. ¿Qué más siente? Por ti. ¿Qué ocurrirá, Virgo? Vamos a sacar una carta más. Virgo. Quiero contigo esto. El as de copas. Es una persona con una posesión sobre ti. Virgo. ¿Y qué pasaría si esta persona no puede vivir sin ti en el seis de copas? Sol en escorpio. Si se ha ido, Virgo, va a levantarlo. Con el nueve de espadas, la carta de la luna, y aquí hay alguien más. Una bruja. Una hechicera. ¿O es que sois esta pareja los dos? Virgo. Diamantes. De personas que se encienden. Alguien está callando mucho. Tienes aquí el silencio, porque cuando hacemos magia o algo para nuestra persona o nuestros asuntos, callamos. Y empezamos a hablar cuando la situación está mucho más tranquila o se ha manifestado. Alguien en secreto te oculta. Que algunos rituales se está practicando con estas cartas. Mira bien lo que representa esta madre y este eclipse. No solamente ansiedad, pasarlo mal. Tenemos a una bruja, amigos. Hechicera. Hechiceros. Chamanes. Con un poder. ¿Os entendéis? Y os podéis comunicar perfectamente en silencio. Uno sabe lo que quiere el otro. El hombre forzudo. Hay dos. Caballero de bastos. Sagitario, escorpio. Te llevo en mi pecho. Te quiero para mí. Tú me enciendes. Este calor empieza entre mis piernas. Y llega hasta mi pecho, donde sí tengo tu nombre, tus apellidos, que lo golpean cada vez que te pienso. Vidas pasadas. Alguien de tu pasado. O que te haga sentir muy cómodo o cómoda. Virgo. De cualquier parte del mundo. Le vuelves loco o loca. Ya has visto sus ojos y su pecho. Y lo que quiere enseñarte. Pero algo más. Habitaciones y sueños secretos. Intimidad compartida. ¿Tienes las llaves de esta casa? ¿Un llavero? ¿De vuestra casa? ¿Te las ha dado, Virgo? Porque te va a dejar entrar. La estrella. Dos anillos, amigos. Comprometidos. Con el as de copas. Si quiero empezar una relación contigo. ¿Me podrías sacar de la oscuridad? Pero pensemos, Virgo. La oscuridad también le está dando mucho alimento con esta reina. Y hablamos de magia muy pura y real. Y lo sé porque yo lo hago. La estrella es un anuncio. Pero tendrás contacto o encontrarás a alguien así. Va a ser en principio bastante pasional porque teníamos los bastos. Dormirás con esta persona. Y San Rafael te dice que la pasión es mutua. Tienes a Géminis. Y da un salto él o ella por ti. Esos celos, amigos. Hay que dejarlos a un lado. Que la pasión corra por vuestras penas, Virgo. Amigos. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? Y que deseáis activar la campanita, suscribiros, poned un like y nos veremos en las siguientes. Y que así sea, amigos. Los dos juntos. Despertando, soñando y viviendo este romance. Amigos. Es muy bello para vosotros. Gracias. Gracias.